Gracias. 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 Y bueno, ahondar aquí en el tema que comentaba tanto deseado Octavio al regidor, quienes generan empleo es el sector productivo con los empresarios. Hemos estado también trabajando con ellos de la mano en la cuestión de la inclusión laboral. La semana pasada tuvimos un curso donde acudieron diferentes 38 empresas haciéndoles patente el tema de inclusión laboral, donde les mostraron los beneficios fiscales de hacer las contrataciones con gentes de discapacidad. Es un tema que tenemos que ir haciendo conciencia, tanto el sector privado, el gobierno, que también está trabajando en eso, en promover la inclusión laboral y poder generar fuentes de empleo para toda la gente. Nosotros ahorita con esta feria de empleo queremos que se ocupen, que se abran más fuentes de empleo, nosotros darle la facilidad al empresario para que ellos puedan seguir generando los empleos que tanta falta le hacen a la ciudad. Y ejemplo es que, como lo hace el regidor, se van a ofertar cerca de 600 empleos, participan 44 empresas que adquieren de la localidad. Son 42, vienen dos coranias que también vienen a contratar, ha sido parte de lo que nos han estado buscando gente de fuera, de la iglesia, de Querétaro, de San Luis Pocosí. Hemos hecho los vínculos para que se emplee gente a la feña que tenemos aquí. Y bueno, la fuerza de trabajo que contamos en la dirección, en la dirección del empleo, es muy, muy, muy foquiosa. Se está ocupando gente, no solamente en estos eventos, sino al día a día, estamos haciendo los vínculos, tanto con el sector empresarial y las jefes que ocupan los empleos. ¿Qué nos lleva a realizar la feña? El día 10, el próximo miércoles, en el Parque Fuerza, a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 14 horas, vamos a estar ahí, ya en la Feria de Empleo. Y en el marco de esta feria, se va a firmar un convenio de colaboración con el CECATI, para implementar también la capacitación para el trabajo, para la misma gente y personalmente también. Oye, sinceramente, en las otras ferias del empleo, se han dado empleos temporales de un mes, mes y medio, que eso no alivia la necesidad de evitar los desempleos que existen aquí en Galapa. Creo que el precio de ese es fuerte, más o menos, son unos empleos temporales de muy pocos días. Eso es lo que se genera. Nosotros, como lo hemos dicho, hacemos el vínculo, que es lo que hay. Quisiéramos que fuera más el tiempo de desemplear. Y son solamente algunas, señor, porque le puedo decir que en la actualidad, como decía el regidor, son 1,000 personas de Feria de Empleo, y diariamente estamos colocando cerca de 3 a 4 personas, que son 300, 600, las que se han colocado fuera de este margen. Y las que son temporales, son solamente algunas. Yo creo que aquí mismo un sector empresarial, se puede decir, que eso es una afirmación de que son solamente algunas, ellos solo están empleando gente. Tenemos aquí gente de Navarro, que es de los principales acreedores, también en el Consejo Colneador. No sé si se ha hablado, ¿puedes decir? Pero es el cierre de comercios que se está generando principalmente en las zonas de Galapa. Desde eso, ahora hay un tiempo. Bien, estamos hablando primero, y lo vamos a declarar, a la gente de las naciones que estamos buscando en algunos momentos, da las facilidades, y eso nos vamos a recargar en diferentes áreas. Si bien hay negocios que están cerrando, nunca lo ha llegado. No se puede tratar de comunicación, siempre se debe comentar. También tenemos que reconocer que se está haciendo planes para eso. No solamente con la creación de los empleos, también a los que se ven en el comercial, se está apoyando en el momento, a través de la comisión y de la dirección, con cursos que van desde registros de marcas, y no cuidar registros de patente, contabilidad, hacer ventas en línea. Estamos trabajando. ¿Qué necesitamos en estos momentos? A la brevedad, hacer una entrada burocrática y administrativa que nos permita la mayor creación de empresas. Y se está haciendo. Estamos trabajando. Si bien algunos empleos han sido temporales, también hay empleos que se están quedando. Empleos que están generando oportunidades para la gente. ¿Qué necesitamos en estos momentos? Apostar a Jalapa. Vamos a sumar fuerzas. Creo que la única manera que tenemos que poder sacar a Jalapa, en este momento de adelante, es hacer una sinergia de tres revistas. Gracias.